Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelu y esto es Pelu Juega Ya tenemos tiempo que no nos veíamos, pero es que como que no había encontrado juegos que me hicieran querer grabarlos Nos quedamos como a mitad de Illusion of Gaia, nada, a mitad, como en tres capítulos Pero el juego ya no me interesó tanto grabarlo mientras jugaba porque también la traducción estaba medio mal, etc. Entonces me quitaron como que las ganas Pero bueno, hoy tengo algo muy especial Una cosa que yo siempre había querido hacer era como que meterme en mi propia cabeza Y sacar mis recuerdos de los juegos para volverlos a jugar Y es precisamente lo que vamos a hacer hoy El día de hoy vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time Pero es un randomizer ¿Qué significa esto? Que todos los ítems que están en los cofres están al azar Entonces por ejemplo en el primer cofre en donde encontramos la espada puede que esté el hook shoot o una pieza de corazón o algo así Entonces eso nos trae como que algo un poco más de caos a toda la historia Así que vamos a ver, vamos a ponernos nuestro nombre Vamos a hacer Pelu, todo con mayúsculas porque... Pero ni modo, así está bien Pelu Y también otra cosa que está... Ah, empezamos con un medallón En este caso va a ser el medallón del fuego Que como Rauru nos da el medallón dorado Pero todas las cutscenes están como cortadas para que no esté tan largo el juego Este, nos dan de sí uno de los medallones Y miren nada más Empezamos con la túnica azul No porque sea la túnica de Zora Sino porque el juego random te da como 10 túnicas diferentes Para jugar como Link adulto y niño Y pues esta vez nos tocó el azul Muy buena suerte porque luego hay unas muy feas y... Y bueno, vamos a empezar Agarramos nuestra primera ropía Y comenzamos También otra cosa interesante Si ven, aquí ya no tenemos que aguantar la cutscene de Zaria No tenemos que ver ni nada Vamos a brincar por aquí Otra cosa interesante aquí es que... Aparte de que están random los cofres También están random ciertos sonidos Por ejemplo, el sonido de... Que hace los corazones cuando bajan Cuando tenemos poca vida Ahora, no sé bien qué sonido sea porque está random Pero hay una selección de sonidos que van desde el... Desde el rey Zora Hasta el Hey de Nabi Entonces, bueno, ya que nos baja en vida Descubriremos qué sonido es Ok Cómo me zafo del targeting Y bueno, vamos a... Vamos a encontrar el primer cofre Que es el de la espada Seguramente no nos va a tocar la espada En esta ocasión Porque, bueno, sería demasiada suerte que nos tocara Pero vamos a ver qué nos toca Me encanta Kokiri Forest Yo creo que es como que mi... Mi mundo favorito de todos los tiempos Vamos a ver qué nos toca Unas 50 rupías Que no nos sirven de tanto, tanto Bueno, nos sirven para comprar... Nos sirven para comprar el... El Deku Shield, creo Pero bueno, vamos a ver Y bueno, otra cosa interesante es que... Así como vieron esas 50 rupías También hay un montón de cofres que tienen Corazones chiquitos O rupías de 5 O de 20 Entonces, esperemos que no en todos los cofres nos salga eso También, por ejemplo Puedo tomar... Decidí tomar la decisión de abrir El bosque O sea, ya puedo llegar a Hyrule Field desde aquí Pero no lo voy a hacer Lo hice ahí para que el randomizador tenga más opciones de ítems Si no, en esta primera etapa del juego Nos hubiera quedado como que muy parecido al... Al juego normal Vamos a abrir nuestro segundo cofre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Lands of Truth! ¡Oh! ¡Yay! Bueno, realmente Lands of Truth creo que no es necesario para pasar el juego Pero nos ayuda bastante ¿Qué más tenemos por aquí? Un corazón Creo que ese corazón estaba ahí desde el inicio O sea, desde el juego original ¡Oh! El brazalete para poder cargar cosas Vamos muy bien entonces, ¿eh? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y... ¡Ah! Una pieza de corazón Muy bien, bueno Empezamos bastante bien el juego Porque con el brazalete podemos cargar un montón de cosas Todas las bombas ya las podemos cargar Y con el lente Vamos a equipar el lente Lo que no entiendo es si puedo usar el lente Ahorita que no tengo magia Vamos a ver No, no me permite No me permite utilizar el lente Esta vez Vamos a recoger algunas rupías Hmm... ¿Dónde más hay... ¿Dónde más hay... Eh... Cofres por aquí? Los cofres son esenciales en esto Bueno, vamos a comprar el... El decu-shield Hola Eh... Vendemos escudos Dame el escudo, por favor Ok, tenemos el decu-shield Perfecto ¿Te gustaría comprar algo más? Sí Eh... Yo... Pienso que como no tenemos la espada Eh... Necesitamos unos... De-acoustics Pero están carísimos Uy, uy, uy Están muy caros los de-acoustics Vamos a comprarle uno nada más Dame uno Tengo un de-acoustic Muy bien No sé si han fijado No sé si lo comenté en... Eh... Cuando jugaba Mario Pero esta canción de las tiendas Está así... Guapachosa Si... Siguen el ritmo Los instrumentos Y todo lo que escuchamos Es una cumbia norteña Lo cual se me hizo muy extraño Nunca lo habían atado hasta... Y ya... Hasta mi etapa adulta Donde como que ya analizo un poco más los juegos Pero sí es como una cumbia norteña Está chistoso que hayan escogido Ese tipo de canción para... Para las tiendas Pero bueno, creo que Ya con esto podemos Cargar las... Estas sí No sé si con el... Sin el brazalete Goron Podría cargar las estas No lo sé Ah, otra cosa que cambió aquí Es que Mido ya no nos pide El... El escudo ni la espada Porque... Pues les digo que sería muy Estricto el... El randomizador Si le hubiera puesto Para que Mido nos pidiera eso Yo el gran Mido Nunca te aceptaré como uno de nosotros Ok Es muy parecido a lo que siempre nos dice Y bueno Navi Vamos así ya Sigo sin poder usar el... El lente de la verdad Uy No me acordaba de estas cosas Quítense Quiero bajar Quiero que me baje en vida un poco para... Para ver que sonido es el que hace Pero bueno Aquí ya está abierto el... El árbol Deku Y vamos a entrar a las entrañas del árbol Deku A ver que sucede Dentro del árbol Deku Tri No No, no, no Aléjense No tengo absolutamente nada para hacerle daño a... A las plantas Ni a ningún tipo de enemigo Vamos a ver que nos da con esto Un corazóncillo Y otro corazóncillo Vamos a ponernos... Estos Sí ¿Qué más nos...? Ah, hay que ponernos el... El escudo Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí está El escudo se pone así Muy bien Ahí ¡Uy! No, no brinques Brinque Venga Vamos a abrir esto A ver que nos dan Oh, Nairus Love Esta es la barrera de defensa Digo, no nos sirve casi para nada Pero bueno La tenemos Ok, ok Bueno ¿Qué más les iba a comentar de este randomizador? No me acuerdo Vamos a... Dejar que nos ataque ¡Pum! Eh... Hablamos contigo Perfecto Ahí está Pensé que lo íbamos a tener que atacar Pero no Muy bien Excelente Vamos a seguir adelante Nos han tocado ya dos... Dos ítems Que no... Ah, no No podemos usar esa... Esa plataforma Porque luego Como no tenemos la resortera Y es posible que no nos la den Si usamos esa plataforma ahorita No nos van a dejar salir Así que La esquivamos Tengo que encontrar cualquier cosa Vamos Denme algo Necesito incluso las... Las... Nueces de Eku o algo Para... Para utilizar oponentes ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Ah, una ropa azul Hay un montón de ropa azules Esta otra cosa Es que dentro de los cofres De cada uno de los templos Nos vamos a encontrar los mapas Y los compases Están puestos, creo Entonces vamos a ver ¿Qué nos dan aquí? Ah, una pieza de corazón completa Estas son las que nos dan los jefes Así que también Los ítems de los jefes Están Dentro del randomizador Vamos a brincar aquí Corre, corre, corre Eso Muy bien Si esa plataforma Si hubiéramos caído fuera de esa plataforma Nos hubiéramos quedado atrapados Y hubiéramos tenido que resetear el cartucho Etcétera Bueno, el cartucho Y así vamos Venga Ahora hay que subir Por estas cosillas Yo nunca me había fijado Pero Cuando veía que Cuando vi que alguien jugaba este Este rom Me di cuenta que La persona cuando estaba subiendo Esta Pared Se detenía Se detenía cuando las esculturas cambiaban de color Y las esculturas no la pegaban Yo no sabía que pasaba eso O sea, miren Si me detengo Mira Ve a mi escultura Y me detengo Eh, no se mueve Entonces Las esculturas solamente me atacan Cuando me ven Eso Tengo 28 años Y como 20 jugando este juego Jamás me había dado cuenta de eso Jamás Es que bueno Uh, no te muevas A ver Pulteate Eso Vámonos Yay Neil Uh, vámonos Let's go Muy bien Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí hay un cuarto ¿No? Un cuarto con Con otros cofres Creo que son dos cofres Los que estoy aquí Uh Sí, dos cofres Ok, qué bueno que me traje el bastón Vamos primero por aquel Por aquel cofre A ver qué nos da Uh Venga Y Uh Es todo Perfecto Vamos a ver ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¡Ey! ¡La magia! Qué Buena suerte De todos los ítems Entonces ya podemos usar El lente Lente de la verdad Y podemos usar Nairus Love Que Pues no nos sirve Para nada realmente ¿Verdad? Pero bueno Es bueno tenerlo ¿Quieres grabar? Pues sí, ya grabé Ni modo Ok, vamos a arrojar esto Un corazoncillo Y Nada Nada, nada, nada Ok Bueno, pues Uy, uy Aléjense Muy bien Qué buena suerte De haber sacado la magia No manches Qué buena suerte Estoy contento por ello Abrimos la puerta ¿Cómo guardamos el palo? Ok Listo Ya guardamos el palo Y vamos a ir Vamos a ir Por aquel cofre de allá Venga Sube, sube, sube Sube, sube Vengamos No me pegas No me pegas Yay Venga Calla aquí Dame algo para pegar Ah, el mapa Hemos tenido buena suerte Pero se me hace que ya no tendremos tan buena suerte En lo que sigue Ya no tengo nada, ¿verdad? Para pegar Más que un triste palo Vamos a pegarle a esto Sacamos Eso Muy bien Eh Ah También las escúlturas cambian Este En la casa de las escúlturas Ya no tenemos que juntar 100 Para que nos den Un ítem valioso Tenemos que juntar solo hasta 50 Me parece Y vamos subiendo De que de 10 en 10 10, 20, 30, 40 y 50 Son los ítems valiosos En la casa de las escúlturas Ya lo demás Eh Creo que el nivel 100 Ya no nos da nada No nos dan rompidas nada más Ok Bueno Mmm Ok Aquí lo que va a pasar Es que no puedo brincar Porque ya usé el palo O tal vez sí No No Entonces voy a tener que ir por un bastón Hacia abajo Rayos Bueno Voy a ir rápido A comprar un Un palo A A Al pueblo O varios palos Unos dos o tres Y vuelvo Para poder entrar A la parte de abajo de goma Muy bien Entonces ya estamos de vuelta aquí Eh Fui a la tienda Y no nada más compré palos También compré Dekunots Entonces ¡Pum! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ataca! Perfecto Eh Compré Dekunots Para que me empiecen a salir Con los arbustos Creo que así funciona Eh Porque no me estaban saliendo Nada De hecho Entonces ¡Upp! Dekunots Y vamos a romper Y vamos a romper esto ¡Yay! Otro honor No tengo en mi cabeza Este Debo poder abrir Esa puerta Pero creo que después De esa puerta Hay un ojo Que solo lo puedo abrir Con la resortera Que no tengo Entonces Vamos a abrir esto ¡Pum! Listo Y vamos a guardarlo ¿Qué más podemos hacer En este templo? Se me hace que ya no mucho ¡Upp! ¡Upp! ¿Cómo pongo el...? ¡Ah! Ok Venga ¡Espera! ¡Pum! ¡Bitch! Por favor, perdón 2, 3, 1 Eso no está randomizado Eso siempre ha sido así Ah Bueno No sé si ya lo mencioné Pero también Otra cosa que está random Es la localización De las De las canciones Digamos que si vamos A Lon Lon Ranch Para la de Pona Tenemos que hacer La misma cosa Que hacemos con la de Pona Pero puede que nos den La de La de la lluvia O etc Entonces Eso es otro cambio No le puedo hacer nada De este ojo ¿Verdad? Ah Eh No No tengo nada Para hacerle algo Rayos Ah Bueno Hmm Me parece Que ya no tenemos Nada que hacer Aquí en 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 el árbol de Eku Solo quisiera matar A esta A esta Esculptura Vamos a ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Rompí el palo Y no le pegué a la escultura Qué güey No Ah, pues bueno Eh Supongo que es momento De salir del árbol de Eku Ocupamos dinero Para Para comprar más palos Porque es la única cosa Que podemos usar Para defendernos En este momento Ok, vamos a ver Hay dinero por aquí Una triste rupia ¿Se dice rupia o rupia? Siempre me han preguntado eso Eh Ok Ya les había explicado Que está abierto aquí Venga Eh Recibimos la La Adiós Si normalmente Esta Ese corte de escena Eh Hubiera tardado mucho Pero Nos lo brincamos Y voy a regresar Pero voy a regresar A Los woods No puedo brincar por aquí No Quiero regresar a los woods Porque con la Ocarina Puedo Accesar al A dos o tres A dos o tres Ítems Por ejemplo Puedo Ir por El ítem De Los Eh ¿Cómo se llaman Estos niños del bosque Que tocan La flauta? Vamos a ponernos La Ocarina de una vez En lugar del lente de la verdad Que no nos sirve para nada Ahorita Oh Con el lente de la verdad Podemos hacer el 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 juego de la El juego del castillo Pero bueno Vamos a ver aquí Según yo Este amigo No Pero a este hay que tocarle La canción de Saria Si mal no recuerdo Y Aquí salen unos monos Si Yeah Venga Hola, hola Desde derecha Izquierda Ah Venga Esto tarda mucho Así que lo voy a acelerar Yay Ah Muy bien Perfecto Y Ah Otra pieza de corazón Completa Bueno Ya tenemos cinco piezas Del corazón No está tan mal Puede ser Oh Muy bien Agarramos unas cuantas rupías Hmm No era lo que esperaba Pero tampoco está tan mal Tener piezas de corazón En este Momento del juego ¿Qué más puedo hacer aquí En los woods? Ahí está En este tiempo Creo que nada más De aquí ya lo único Es ver Dónde está Saria Pero Yo no puedo llegar con ella Ahorita Así que ve Vamos a salir de los woods Y voy a ir directo Hacia El castillo Perfecto Muy bien Ahora sí Vamos Hacia el campo de Hyrule Y les tengo Una de las últimas sorpresas Del día de hoy Que es que Orale ¿Alguien lo notó o no? Una de las mejores cosas De este De este randomizador Es que El búho Que nos hablaba Y que se tardaba años Y años hablando Y ya no está No nos va a interrumpir En toda la aventura Entonces Súper mejora Me gusta eso De hecho Como andamos Tan bajos De rupias A ver si alcanzamos A Agarrar las rupias rojas Que están en las cadenas Eso nos serviría bastante Para comenzar Bien este juego Y vamos Venga Link Vamos a brincar aquí Eso Vamos a ver La otra What Nos metió Al castillo Bueno Y muy bien Brinca Con 56 rupias La armamos Para hacer cosas Supongo Venga Aquí no había Ningún cofre No Si Sigamos Por aquí Que más hay Por aquí Que más Me da cofres En este lugar Vamos a hablar Con Malon Si 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 La 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 Y bueno Ya que estamos aquí Creo que Puedo hacer Algunos minijuegos Por ejemplo El juego De los bombchus Creo que lo puedo hacer Ahorita que tengo dinero Y puedo hacer el de Las De la resortera También No me exige la resortera Para poder entrar Al juego de la resortera Hola ¿Puedo jugar el juego O necesito las bombas? Estoy hablando No estamos Abiertos Ah ok Se me hace que para jugar El de los bombchus Si necesito La bolsa de bombas Pero según yo Para el de la resortera No ocupo La resortera Hola ¿Quieres jugar un juego? Se me interrumpió Es por jugar Bueno Venga Dispara Y si si Ya me lo se Venga What Ok Ok Ahí esta Por un momento Siente que no Iba a alcanzar Venga Vamos 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 Este juego me pone Siempre No No Ay Ay Dios Muy mal Practica Y regresa Y bueno Pues tras dos Rotundos fracasos Con este Juego De las rupillas Yo creo que aquí Le podemos dejar En el siguiente episodio Me encargaré De juntar más rupillas Y jugarlo Hasta ganar Y veremos La entrada Al castillo Y otras más cosillas Que tenemos pendientes Por aquí Pero bueno Si el video les gustó Recuerden dejarme un like Y comentar aquí abajo Cualquier cosa que se les ocurra Pásense por mis redes sociales Y que no se les olvide Suscribirse Que es lo más importante Yo soy Pelu Y esto fue Pelu Juega Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!